Oye, vamos con Lucero Mijares. Lucero Mijares, que bueno, ahí va haciendo carrera en teatro, ¿no? Ahí hay una obra de teatro y todo. Acaba de revelar que nunca ha tenido novio. Está chiquita, ¿no? Está chiquita, pero ¿sabes cuál es la razón de que no ha tenido novio? No, que se le acercan por interés. Que todos los que se le han acercado para conquistarla tienen un interés. Pues es que tiene doblemente fama sus papás, ¿no? Son doblemente famosos. Pues sí, pero ellos se mueven, sobre todo ella, ¿no? Estar en una escuela piquiscolis y todo, que tienen mucho más dinero que Lucero y Mijares. Se mueven en esos medios, como que todo el mundo se le acerca por interés. Pues eso dijo. Eso dijo, ve, reclámale a ella. Ve al teatro y reclámale. Me mentiste o lo que tú quieras decirle, pero es la declaración de Lucerito Mijares. Oye, no, y qué bien mona, ¿eh? Ayer, Berna Berna, nuestro amigo Berna Berna, se la topó. Ya ves que él siempre anda en la cacería de famosos para tomarse foto. Ah, claro, sí, sí, sí. Y se la topó en Hexa. Y dice que súper sencilla, súper sencilla. Esos son los videos que hacen los TikToks. Es la onda, la chavita. Siempre está ahí como que jugando. Cae re bien, cae re bien. Que se portó increíble con él. Y ahí tiene su selfie. Ah, mira, dice Soledad. Sole, Soledad. Amo los rizos de Lucero Mijares. Divino su cabello. Está muy bonito, muy bonito cabello. Así lo tiene Lucero. ¿Qué, rizado? Sí, ¿no? Sí. Sí, cuando se lo ponía lacio era... Y Mijares cuando se lo deja largo. Y Mijares. También. Fíjate, yo ahora en la pandemia descubrí que soy de pelo chino. Me lo dejé largo y ahí me salían mis bucles. Como David Bisbal. Como David Bisbal. Bueno, no tanto, pero pues sí. Descubrí que soy chino, fíjate. Qué húbol. ¿Cuántas cosas más no descubriríamos? Vendrán cosas peores, dice la Biblia. Ay, se veían bonitos. Ay, se veían bonitos.